De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Inegi, la percepción de paz y tranquilidad por la ciudadanía tlaxcalteca aumentó 3.6% en relación al primer trimestre del año, informó el coordinador estatal del Inegi, Carlos Lozano García. Para el estado de Tlaxcala, el porcentaje de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad fue de 53%, lo cual representa una disminución de 3.6% porcentuales con respecto a marzo del 2022, que fue de 56.7%. Es decir, el estado de Tlaxcala, con este 53.1%, se encuentra por abajo 14.3 puntos porcentuales de la media nacional. Los resultados muestran que 8 de cada 10 tlaxcaltecas manifestaron sentir mayor temor a ser víctima de delito en cajeros automáticos localizados en la vía pública, 7 de cada 10 en los bancos, 6 de cada 10 en el transporte público y 5 de cada 10 en las calles que habitualmente usan. En contraparte, Lozano García destacó que la policía municipal se encuentra entre las fuerzas de orden con mayor confianza por parte de la población. En este sentido, precisó que la confianza de la población se posicionó por encima de la media nacional con 22.7%. En cuanto a lo que se refiere a la confianza de las autoridades, a la marina el 85.8%, también muy similar en cuanto a la eficiencia o eficacia. En cuanto al ejército, el 84.9%, guardia nacional 79.3% y la policía estatal con 72.4% contra 50.3% con respecto al ámbito nacional. Aquí es importante mencionar que el porcentaje de la población que manifestó confianza en la policía estatal es de 22.1 puntos porcentuales mayor a la media nacional. La encuesta se realizó en 300 viviendas tlaxcaltecas, dispersadas en 23 municipios y 34 localidades. El instrumento está diseñado para evaluar cuatro rubros. La percepción de la seguridad, temor de la delincuencia, conocimiento de las conductas delictivas o antisociales y percepción sobre el desempeño de las autoridades y se realiza de forma trimestral. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.